Hola amigos y amigos, soy Munditoni, bienvenidos a los Rascas y bienvenidos a este nuevo Rascas del City Medio Donde ha cambiado, se nota, bueno, se nota un poquito que ha cambiado, sobre todo la copa Esta copa creo que antes no estaba, si no me estoy equivocando Tiene un tono un poquito más simple, es decir, más, como decirlo, más infantil, me da la impresión a mi Que sepáis que he comprado unos cuantos, yo creo que se nota, ¿no? Se nota que he comprado unos cuantos para hacer vídeos Así que ya tengo ya por lo menos para un par de meses No quiere decir que me vaya a sacar solamente City Medio, pero digamos que todos los vídeos de City Medio que vais a ver Pues serán de esta compra que he hecho maravilloso Vamos a mirarlo un poquito más, tranquilamente, vamos a colocar estos Mirad, el 7 ha cambiado, es decir, el diseño, lo que es el diseño en sí, no ha cambiado nada A ver, el diseño sí ha cambiado, me refiero a donde van las cosas Tenemos el City Medio que es un poquito como más fino, más simple, no tiene tanto retoque No tiene tanto... no tiene muchas, lo que es el color, pues es un poquito más simple Igual que el City Medio, como lo veis, tiene un toque... me da la impresión de que tiene un toque como más infantil, sinceramente Aquí el premio, la copita, no sé, no parece más adulto, lo cual no sé si es bueno o es malo Por detrás seguimos teniendo todos los premios, que atentos que hay una sorpresita Y es este, de 7,50 euros Hay 144.000 premios de 7,50 euros Cada serie se compone de 12 millones de boletos, es decir, por cada 12 millones de esto Pues... a ver si lo enfoca bien la cámara Pues hay 16 premios de 7,500 euros 200 premios de 750, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, más o menos es como ya sabéis Y el juego, pues es igual, es decir, si sumas toda... La suma de las cantidades de tus cartas es superior a la suma de las cantidades de la banca Sin alcanzar City Medio El premio se suma... tus cartas... perdón, disculpadme, que es que no me he enterado muy bien lo que acabas de decir aquí Si la suma de las cantidades de tus cartas es superior a la suma de las cantidades de banca Sin alcanzar City Medio, ganas el premio Si sumas tus cartas, alcanzas City Medio, ganas el doble Vale, es lo mismo, es lo mismo que la otra vez Disculpadme, que es que no lo había leído correctamente Así que venga, vamos a estrenarlo Este nuevo rasca, como veis Ya ve que tal sale, a ver si tiene más premios en proporción o no He comprado casi un libro, así que espero que al menos algo tenga Vale, la banca tiene 2 y 3, son 5 Y el mío tiene que tener 5 o más Bueno, por ahora sé que tiene más Pues mira, 6 y medio 6 y medio que superan las 5 Y tenemos por aquí, bueno, un eurito Vamos a arrascarlo todo para que lo veáis Y no cambia, es decir, aquí está el premio Y aquí está el código de barra Lo que es por dentro no ha cambiado nada Me da la impresión que a lo mejor Los premios siguen estando igual Habrán cambiado algún que otro, como ya hemos dicho Pero un poco más Bueno, un eurito, ya tenemos un euro Vamos a por el siguiente La verdad es que estos de 7 y medio Pues son un poquito La gente suele jugar mucho a él De hecho, ya tienen varias versiones Ya me quedaré con uno Mira, aquí hay 7 Por ejemplo, necesitaríamos un 7 y medio Para ganar Lo cual es difícil Pero no es imposible 2 3 Y ahora sí que es imposible 3 y medio Pues nada A ver, tendríamos Mira, aquí tenemos los 7.500 euros Quiero Espero conseguir en estos Años Porque esto Uy, perdonad que se me ha movido la cámara Esto cada dos años suelen cambiar Porque mira, aquí lo pone 7 y medio a 2022 Si cambia Bueno, si cambia no Antes de que cambie Preferiría Me gustaría tener El premio este de 7.50 Para verlo Sobre todo Porque me parece curioso Venga 2 y medio Bueno, aquí podríamos tener algo 3 Medio Y 1 Vale, 4 y medio Sí, tengo premio Y tengo 2 euritos Bien Bueno, algo es algo Algo es algo 2 euritos Ya llevamos 3 euros Así que Y 3 invertidos Así que nos quedamos como estábamos Vamos a ver si este rompe la diferencia A ver si este Rasca resulta ser diferente Bueno, diferente Que tenga un premio grande Bueno, básicamente 3 Oh, 6 y medio 6 y medio, perdón Madre mía 6 y medio 1 3 Oh, 5 5 y medio Contar 6 y medio Nada Hemos perdido Mira, 4 euros No me acuerdo si en el Rasca anterior Teníamos 4 euros Pero bueno En el próximo vídeo Traeré el otro El rasca anterior Y lo compararemos Y lo vamos a comparar El uno con el otro A ver que tal 2 4 4, 5, 6 euritos Bueno, 6 tengo que tener En total Ahora tengo 3 Medio Y aquí tendría que tener un 4 Bueno Un 4 Al final tengo 4 Pero 4 y medio En total Nada Mira, 7,50 euros Y aquí tenemos El 7,50 No hay que confundirlo Con 7,500 euros Yo creo que lo han hecho Con esa intención Tener en cuenta De que 7,50 se parece mucho A 7,500 Bueno, de hecho Tengo por aquí Este Entonces la gente Cuando lo vea Este va a decir Uy Bueno Pero se va a quedar Con el Con la Iba a decir con la cosa Pero se va a quedar Con la intriga 7,500 7,500 7,50 Entendéis por donde voy ¿No? Espero que sí Como esto no es un directo Pues espero que sí se entienda Venga Otro 7 Venga Lo normal es que aquí Tenga muy poco premio Sinceramente Nada 4, 5, 6 6,5 Y aquí tengo 7 Y he perdido 75 euritos Así que nada En este tampoco tengo nada Vamos a por el siguiente Y a ver que tal Este es el El sexto El sexto rasca Siempre Los Los nuevos rascas Cuando hago un vídeo Así nuevo Siempre suelo rascar Un poquito menos Porque al estar explicándolo Para ver como es Etcétera Pues es bastante normal Nada 5,5 Contra 3,5 Y Mira 150 euros Uy Fijaos Aquí el 150 El 1 Está como torcido Curioso No me había dado cuenta Bueno Tampoco creo que nunca me ha tocado 150 euros En un rasca de 7,5 O no me acuerdo yo Venga Un 6 Eso es Venga Un 6 Y 7 Eso Porque íbamos a poner otra cosa ¿No? Porque íbamos a poner otra cosa Venga Un 3 4, 5 Y medio ¿No? 5,5 Contra 7 Madre mía Y otros 4 euros Que hemos perdido Tampoco no perdemos mucho Porque 4 euros Pero bueno En realidad Hemos perdido un euro Venga Otro más Medio Medio Vaya 5 Y 1 Uff 5 y 1 Nada Tampoco De verdad Que últimamente No doy Nada Nada De Bueno Últimamente no En realidad Últimamente no Eso está mal dicho Porque en realidad Si que hemos tenido Bastantes premios Pero bueno Muy bien Vamos a jugar otro más El penúltimo 6 Y medio 6 y medio Por cierto Siguen estando igual de malos Para rascar Porque fijaos que enseguida Se han roto 4, 5 Aquí me va a salir Y medio ¿Verdad? Si me imaginaba Me imaginaba que me iba a salir Y medio Nada 750 euros Mira Me ha tocado todo Me ha tocado 7500 750 Y 750 Muy bien Vamos a por el último Rascal el día de hoy A ver si este nos da suerte Hemos conseguido por ahora Solo 3 euros Así que venga Vamos allá 4 Y 5 Madre mía Nada, nada, nada 5 y medio 6 y medio Contra 7 Nada Hemos perdido 4 euritos Así que nada Nos quedamos con 3 euritos El día de hoy El nuevo Rascal De la 11 Del 7 y medio Así que Muchísimas gracias por verme Denme un like Suscribiros Y nos vemos Adiós Gracias por ver el video